La premiación máxima del mundo publicitario paraguayo llega a su 40ª edición, siendo la más veterana en ese rubro, por detrás de las más recientes, como la campana de oro, otorgada por la capa y el tatacuá por parte del círculo creativo del Paraguay. El 5 de diciembre próximo se sabrá quién se llegará a la codiciada de Estafurguilla en la publicidad paraguaya.